La visita relámpago Y pensaba todas las cosas que deben pasar por tu cabeza en este momento Donde todo el mundo se está preguntando por este éxito que rompió todas las tonteras ¿En qué momento de tu vida llega este despacito? Llega en un momento, pues obviamente muy bonito, de mucha alegría, de mucha sorpresa De haber trabajado por muchos años y de haberme conocido y crecido dentro de un mundo musical Desde estudiar música hasta empezar a grabar mi primer disco y hacer 8 discos Y 19 años después, pues ahora a punto de lanzar mi noveno disco que sale ya a finales de año Y comenzar este nuevo ciclo con una canción que ha dado mucho de qué hablar a nivel mundial Que me ha abierto puertas en países que yo ni sé pronunciar Así que, ¿qué te puedo decir? Es un regalo hermoso Para mí es muy importante seguir consolidándome en países que ya me conocen Y conociendo un nuevo público Y al final del día no cambia nada Al final del día es lo que he hecho durante muchos años Lo que pasa es que ahora, pues, son un poquito más largos los viajes Y son diferentes idiomas los que hay que hablar Pero te juro que me lo estoy cursando al máximo Pero es un momento de madurez Porque podemos hablar de eso No hubiese sido lo mismo que te pasara esto con el segundo o tercer disco Claro Donde tal vez el sacudón, el impacto hubiese sido, ¿no? Digo, que ibas a marear de éxito Pero vos ya sabés lo que es Lo que es el éxito, lo que es que te vaya bien Lo que es llenar estadios Lo que es tener un tema número uno Pero este evidentemente, bueno, se salió del monte Sí, 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 no, sin duda Siempre he dicho eso Que creo que fue bonito que pasara de esta manera Porque ya llego preparado Ya sé, ya he aprendido de mis propios errores Y ahora me puedo disfrutar Y como que recibir esto con más madurez Y llegar más preparado a lo que hicimos Así que, sí, ha sido una sorpresa hermosa Ver a los japoneses bailar de canción A los rusos bailar de canción A poder colaborar con gente muy, muy importante A finales de año lanzaremos el disco completo Que también tiene muchas sorpresas Que ya está grabado Y ahora en un mes empezamos la gira mundial Que se llama el Love and Dance Tour Amor y baile Un punto de esa mezcla Esas dos caras de la moneda Que definen quién soy yo La parte romántica Que no la abandono Con la parte rítmica Por favor Estamos pidiendo O sea, ayer hablábamos con una colega Sobre este tema La cantidad de notas que te hemos hecho Y bueno, nosotras te conocemos desde el comienzo Desde las baladas Claro Eso no puedo Eso soy yo Y eso no cambia Lo que pasa es que ahora uno crece Y uno evoluciona Y uno prueba cosas diferentes Y uno tiene la oportunidad de hacer funciones Y eso es lo lindo de Despacito Que no es tampoco algo completamente diferente Simplemente pues sí Tiene más ritmo Tiene más sabor Es una colaboración con un gran artista Angar Yankee Ahora una remix con un artista mundial Justin Bieber De eso se trata la música De crecer, de aprender De sorprender también al público Y de gozar Y de trabajar con otros colegas Que por ahí nunca te imaginabas Bueno, los músicos son Más de lo que la gente cree Muy hermanados en ese tema Total Yo creo que la música está en un momento Donde el compartir es importante En donde se siente Se siente poca Esa competencia entre los colegas Eso de andar dando los codos Por lo menos yo no lo siento de esa manera Yo siento que ya recibo un cariño Y un respaldo de mis colegas Con esta canción de una manera increíble Sí, se vio en las redes sociales Y de todo el mundo Cuando llegan al número uno Es como que todos Desde distintos géneros Saludándote con mucho cariño Y felicitando Total Y eso a mí me da mucho orgullo Al igual que yo celebro Cuando mis amigos Ganan premios, triunfan Llegan al número uno también Así que creo que estamos en un buen momento Y creo que compartir es bonito Mucho mejor que competir Y en el tema de lo idiomático Porque me hablabas de los rusos De los japoneses De países que uno a veces No sabe cómo pronunciar Y todos bailando despacito Primero es un logro Y es un gran motivo de celebración Para el idioma español Que se expande Hemos tenido ya casos A través de la música O las telenovelas Gente que en lugares muy remotos Ha decidido aprender español Pero ¿Qué pensás que es Lo que los motiva? Más allá del ritmo ¿Hay algo? ¿Hay una dulzura en la canción? ¿Qué es lo que hace? Que esa gente Que no habla el idioma Pueda sentirse conmovida con esto Y no pueda dejar de escuchar Es una pregunta Que francamente No tengo una buena respuesta Porque todavía no lo sé Y cuando lo sepa Va a ser más fácil Escribir las próximas canciones Siempre he dicho Que no hay nadie Que tiene una molestad Uno nunca sabe Cómo la gente va a reaccionar Hay muchos factores Que están en nuestro control Y hay muchos factores Que están fuera de nuestro control Todo empieza con una buena canción ¿Qué hace una buena canción? Una buena letra La canción que tiene esta canción Tiene una letra muy pegajosa Tiene ese dedo Espacito Que es fácil de cantar Tiene esa mezcla de ritmos urbanos Latino Tiene dos artistas Tiene dos artistas Que son diferentes Pero similares en algunas cosas Tiene un muy buen video No sé Que francamente Mientras estoy hablando Estoy tratando de pensar Que fue ese factor Que hasta cierto punto Que hasta cierto punto Es bonito no saberlo Porque es lo que hace Que este mundo de la música Sea sorpresivo Que por más Que haya un ejecutivo De una disquera Que sepa mucho O un programador de radio Que sepa mucho Al final del día Nadie sabe Cómo va a reaccionar la gente Y esta canción única Entre tantas otras Porque hay millones de canciones Girando Y de uniones Y de artistas Que se juntan Y de ritmos Que son llevaderos Pero esta es La que resulta Bendecida Por el beneplazo Y todo el público Si se quiere ¿Y esta canción Cómo surge? ¿Podés recordar? Una palabra Un momento El estribillo La primera parte Un sentimiento Un sueño ¿Qué fue? Sí, sí Me acuerdo como si fuese ayer Fase dos años Y comenzó con Despacito La palabra Tengo que inventar Un cuento Mucho más rock and roll Que este Pero la realidad La verdad Me levanto de mi cama Con una idea Cantando Despacito Vamos a ser en una playa En Puerto Rico Hasta que la sola Grite en el bendito Despacito Y así voy corriendo Al estudio Agarro la guitarra Tengo cuatro acordes Lo grabo en mi iPhone Y en ese despacito Pero quedó Pero un tiempo Esta tarde me reuní Con Erika Ender Compositora Amiga Teníamos ya una cita Para escribir Una sesión de composición Y le pongo Ese voice note Que grabé temprano En la mañana Y tengo una idea Hacer una canción Que hable de Despacito Todas las cosas Que vamos a hacer Despacito Que sea súper sensual Que sea súper juguetona Pero que sea respetuosa Que mezcle esto Que mezcle con aquello Y le puse la canción Y me dijo Amigo me encanta Vamos a hacerla Y en cuatro horas Teníamos Despacito Bueno Si todo fue así de fácil Sí, sí, sí ¿Me podés contar algo Del nuevo disco? Porque ya vamos a hablar Se viene la gira A partir del 23 de agosto Vas a estar tocando En Mendoza, Córdoba, Rosario Tucumán, Corrientes Uno y dos De septiembre En el Luna Park Hoy empezaba La pre-venta de las entradas No es tu primera gira Pero bueno Calculamos que Se van a agotar así Mágicamente Los tickets De este nuevo disco Que me decís Ya lo tengo grabado ¿Cómo hacés para tener El disco grabado Y no soltar prenda? O sea, no contar nada ¿Se puede contar algo? Hay una parte estratégica De marketing Que yo Como que se la dejo A toda la gente A la discográfica Para En cuestión de fechas Y de cuándo Sacar una música Si fuese por mí Ya yo hubiese lanzado el disco Hace mucho rato Porque obviamente El músico en mí Quiere compartir Todas estas canciones Con el público Pero la realidad Es que Estamos viviendo Un momento tan importante Con esta canción Que uno quiere Hacer las cosas Como debe Y creo que Aunque quizás Mucha gente Ya se está empezando A cansar de la canción Todavía Sigue subiendo Cada día Hay más views En los videos Cada día El tema Sigue subiendo Entonces Hay un poco Que seguir Disfrutando Apoyando Celebrando Este momento Con esta canción Y ya más adelante Lanzaremos El próximo single Que viene con una gran Colaboración también Ay, 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 ay Y lo que Y el resto De la producción ¿Podemos hablar Solo canciones en español? ¿Va a haber algo en inglés? Van a haber versiones En inglés Este Pero de una manera muy natural Hay versiones en standish Hay versiones Completamente en inglés Como que Como salió O sea No forzado No No lo considero Un crossover Yo creo que ya Los idiomas Se han unido Ya no hay We're not crossing anywhere Ya no Estamos cruzando Ya estamos cruzados Estamos todos cruzados Así que Bien, bien Contento con lo que está pasando ¿Por qué?